En una mesa señores perdí Lo que más quería Era una medalla de oro Que me dio mi madre un día La jugué por un tequila Malaya la suerte mía Malaya la suerte mía Un domingo en la mañana Un amigo me avisaba Que la mujer que yo amaba Con otro hombre se casaba Me dirigí a la cantina A ver si allí la olvidaba A ver si allí la olvidaba Serían las once o las doce O las dos de la mañana Borrachilla sin dinero La cinco no la tocaba Me desprendí la medalla Era lo que me quedaba Era lo que me quedaba Dicen que yo llegué El baile cuando La aurora rayaba Y el ver en brazos de otro hombre A la mujer que yo amaba Le descargué mi pistola Cuando de mí se burlaba Cuando de mí se burlaba Cuando de mí se burlaba Por eso tras de las rejas Al cielo verlo me imploro Matarla no me arrepiento Aunque fue mi gran tesoro Lo que lloro Y lo que siento Es la medallita de oro Es la medallita de oro